Es una situación muy lamentable la sucedida el pasado 18 de agosto, la mañana del 18 de agosto. Me ha sentido pésame y con todo el apoyo y colaboración para institucionales para los padres del fallecido. Y por otra parte, tú lo dijiste perfectamente, he estado muy pendiente del asunto a través del parte de hechos y los videos que tenemos de la Dirección de Seguridad y Tránsito. Y por propia información de nuestro director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el comandante Ponce, tengo pleno conocimiento de que se actuó institucionalmente y con apego a los protocolos señalados para este tipo de casos.